Hola, buenas, bienvenidos a la sesión de esta tarde. Me ha tocado y con mucho gusto moderar esta primera mesa redonda. Tenemos una mesa redonda un poco en contraposición o complemento a esta mañana. Esta mañana hemos tenido una serie de ponencias de aproximaciones, perdón, académicas en torno al estudio de Left Hand Path y similares. Y ahora lo que teníamos era un modelo de mesa redonda donde tenemos entre nosotros a tres practicantes de lo que podemos denominar distintas sendas de la mano izquierda. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer fundamentalmente es que ellos se presenten, presenten un poco sus coordenadas personales de practicantes y a partir de ahí yo como moderador me he preparado algunas preguntas que a lo mejor contestan en sus exposiciones y a lo mejor no, para iniciar un debate en el que podemos participar todos. Entonces doy la palabra a don Mauricio Álvanes que nos explique su aproximación a la práctica y a la teoría o lo que haga falta. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha tocado hablar en esta tarde sobre la magia de Telema y mi exposición está basada en conceptos escritos en el libro de la ley, que es un libro que escribió Crowler, según él mismo lo dijo, por intermedio de una entidad superior llamada IWAS. Entonces en el capítulo 1 versículo 39 él menciona la palabra de la ley es Telema y como lo que voy a hablar el día de hoy es magia en Telema, es importante que hagamos una interpretación de qué es Telema. Y digo esto porque como vemos acá cuando Crowler era un poeta yo lo considero que principalmente él fue además de ocultista un poeta, un escritor y escribía en inglés y luego cuando se hacen las traducciones a los diferentes idiomas muchas veces lo que el actor quiso interpretar puede cambiarse por la traducción. Entonces la traducción, bueno, en el libro de la ley en el capítulo 1 versículo 40 habla, no obrará mal el que nos llame Telemitas. Si conoce la palabra, pues dentro de ella hay tres grados, el ermitaño, el amante y el hombre de la tierra. De aquí quiero tomar, de esta parte quiero tomar dos cosas. Primero que él habla, quien nos llame Telemitas si conoce la palabra, a qué se refiere con el término Telemitas. Y luego que él habla ya de tres cartas, el ermitaño, el amante y el hombre de la tierra, tres cartas del tarón. O sea, que de alguna manera su sistema Telemitas se basa en el tarón. Y a continuación en el mismo versículo dice la traducción, haz tu voluntad, eso es el todo de la ley. En el mismo capítulo, en el versículo 54 dice, no cambies ni el estilo de una sola letra, porque tú, oh profeta, no has de ver los misterios que se esconden allá adentro. Aquí pongo liberal, el mismo libro de la ley, y tengo el 31, porque en realidad cuando hablamos de liberal, si nos vamos a cambiar estas letras para el hebreo, la A es un alef y la l es un alamet, la Alef tiene un valor de 1, la l es un valor de 30, entonces estamos hablando del número 31. Y Alef l es el, es uno de los nombres de Dios en la teogonía hebrea. Y como bien lo dijo un expositor anterior, a Satan, a él, le quitaron el él, para quitarle su divinidad y convertirlo en un ángel. Entonces se dan cuenta de la importancia de la palabra él, con valor 31, y este libro es liberal, o sea, de alguna manera el autor está poniendo de que es un libro también que tiene que ver con esta energía, que le podríamos llamar él, o una parte de la manifestación de la divinidad. Entonces regresamos a cómo fue escrito, yo en realidad no sé pronunciar bien el inglés, pero él escribió, Esa es la forma en que él lo escribió, luego está la interpretación del libro, esta es una edición española, no recuerdo en realidad el editorial, él pone, haz tu voluntad, eso es el todo de la ley. Yo pongo abajo el número 5 y 6, en realidad no es un 5 y 6, porque Krabler y los cabalistas utilizamos mucho los números, las matemáticas, y él como poeta utilizaba para darle fuerza a sus escritos mucho las matemáticas, y en realidad él escribe mucho con el número 11, y muchas veces tiende a dividirlo en 5 y 6. Creo que la charla de ahora no nos da para profundizar mucho en esto, pero quiero hacer hincapié, porque fíjense que las primeras, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 palabras, y luego 5, o sea, la mayoría de las veces en estas frases muy importantes, tiene el número 11, y dividido en 5 y 6. Como vamos a explicar más adelante, este número 11 tiene que ver mucho con la sefiradad, que es la sefirad del conocimiento, y por todo lo que viene este problema, de la forma en que ven el satanismo, porque va hacia el conocimiento, el árbol del conocimiento en el libro de Adán y Eva, en donde se menciona Adán y Eva. Aquí pongo mi número, ese es el 11, como el número de todo aquello que se encuentra entre nosotros. Entonces, en la magia de Telema, al menos en la magia de Telema, crauliana, es importante el número 11. Además de eso, el número 11 es un 1 y un 1, y una manera de simbolizar la divinidad, es a través del número 1, la divinidad manifestada, porque algunos telemitas vemos la divinidad, como Nuit, que es lo no manifestado, lo que está fuera del espacio-tiempo, y cuando está manifestada en el número 1. Entonces, muchas veces lo que buscamos alcanzar es Keter, que es el número 1, pero en este caso 11, uno sería Dios, y tú como un reflejo de Dios. Entonces, ahí hay un simbolismo también en el número 11. Esta estrella es una estrella, un hexágono unicurso, y en algún momento, Crowler dijo que era su mayor aporte a la magia, porque uno de los rituales principales en la magia telemita, es el ritual del pentagrama, en el cual se colocan los cinco elementos, y en este caso, el ritual del hexagrama, con el punto en el centro, que da siete, y entonces es una forma, de alguna manera, trabajar con la energía de los siete planetas. Y si nos damos cuenta, en el centro, tiene como una especie de trébol de cinco hojitas, ¿verdad? Que sería también una estrella de cinco puntas, un pentagrama, entonces vemos nuevamente el número 11, simbolizado por un hexagrama más un pentagrama, por eso es que él divide casi siempre estas oraciones, con una coma, seis palabras y cinco palabras, o cinco palabras y seis palabras. Entonces, quiero hablar un poquito de cómo se ve la constitución del hombre, en la tegonía hebrea. ¿Por qué? Porque una de las palabras que se utiliza para definir el alma, es voluntad. Casi siempre se habla, como vemos aquí, de cuerpo, espíritu y alma, en hebreo y en griego, y luego vemos allá, en la parte superior, los mundos cabalísticos, y las partes del alma, y vemos cómo se, la parte superior que ponen es el Neshama, que lo colocan junto al cerebro y el intelecto, y está en la parte de la creación del mundo de Beriya, que ahí se pone como Vara, que en realidad no es el mundo superior, el mundo superior es el de Atsilut. Entonces, en esta parte, llegamos hasta Neshama, que todavía, aunque se dice que es la parte superior del alma en muchos libros hebreos, en realidad hay algo superior que no se menciona, y es la voluntad y la conciencia. Entonces, de alguna manera, magia de Telema, es magia de voluntad, porque la adecuada interpretación, o este, de la palabra Telema, es voluntad. Podríamos decir que, en español sería, magia de voluntad, por tu voluntad. Y, antes de pasar a la palabra magia, quiero decir que, desde mi punto de vista, uno de los problemas que hay, en cuanto a Telema, es que mucha gente, al interpretar con la voluntad, a hacer tu voluntad, será la totalidad de la ley, muchas veces ponen, hacer lo que te dé la gana, será la totalidad de la ley. Y de esta manera, se vuelve algo anárquico, porque, en realidad, Crowler y los telemitas, no estamos pensando, en hacer lo que me dé la gana, sino hacer la voluntad, como una parte elevada del alma, como una parte que nos acerca, a la conciencia, y a nuestra parte espiritual. Entonces, la otra palabra, porque hablábamos de, magia telemita, es magia. Y, Crowler, la diferencia, poniéndole una K, magic. Creo que en España, actualmente, se está utilizando, ponerlo como, magia, pero siempre le introducen, la K. Esta K, tiene que ver con el que, teis, que es un simbolismo también, es una figura geométrica, que puede ser una puerta de entrada, puede ser una puerta de salida, también se puede interpretar, como el yoni del judaísmo, que tiene muchas interpretaciones, esta K, con la cual escribe magia, Alistair Crowler, y la mayoría de los telemitas, que seguimos la línea crauliana. Entonces, Crowler lo que dice, que magia es la ciencia, y el arte, de causar cambios, en conformidad, con la voluntad. Y el que lea los textos de Crowler, va a ver que siempre, él escribe esta voluntad, con una B mayúscula, sin importar el lugar, donde esté, porque se está refiriendo, a algo superior. Utiliza, el esquema, del árbol de la vida, aquí podemos ver, la Neshama, en esta sefirah, que es la tercera, correspondiente a Abinah, se dice que aquí, es donde se forman, las almas, y en el hebrahimo, en realidad, Neshama, es la palabra, que utilizan, más frecuentemente, para hablar de alma. Y voluntad, es Shia, es la traducción, de esta palabra, del hebreo, al castellano. Y la yeshida, tendría que siendo, vendría siendo, la conciencia. Esta línea, que vemos acá, en negro, se refiere, al abismo. Por lo regular, nosotros, nos manejamos, con las siete sefirah, inferiores, que también son, los siete planetas, de ahí, podemos hablar de alquimia, podemos hablar de muchas cosas, y la mayoría, de las personas, se dice, que no son capaces, de pasar, ese abismo superior, que está ahí, para llegar a Neshama, que es llegar a ser, un hombre de voluntad, un hombre de conciencia, pero eso es lo que buscamos, los telemitas, llegar a cruzar allá. Anteriormente, se habló, de Choronzon, Choronzon, en telema, se habla, como la persona, que ha logrado, cruzar el abismo, pero está, en el mundo, todavía, de llina, o sea, todavía, le falta pasar, a ser, un hombre de voluntad, y un hombre de conciencia. La gente, que ha llegado, a estar en la Neshama, o en esa sefirah, número tres, ya logra ver, las siete sefirah, inferiores, pero, aún no es, un hombre trascendido. O sea, de esta forma, estoy queriendo decir, de que, en realidad, la magia de telema, es una magia de transformación, individual, personal, psicológica, porque la psiquis, es el alma, es una transformación, del alma, para llevarnos a conectar, con nuestra parte espiritual, que es, la divinidad. Aquí tenemos, las correspondencias, con el tarot, lamentablemente, aunque la pantalla grande, se pueda ver, un poquitico más, vemos que, el árbol de la vida, está compuesto, por diez, u once sefiró, en este caso, en telema, se utiliza, la sefiró número once, que es daat, y, que son cada uno, de esos círculos, o esferas, que están ahí, son, energías, individuales, particulares, y las conexiones, que vemos, esas rayitas, son senderos, o caminos. Cada uno, de estos senderos, se corresponde, a uno, de los arcanos mayores, del tarot, que también, es cada una, de las letras, del alfabeto hebreo, y, son, arquetipos, que, Jung, los describió, perfectamente, entonces, de alguna manera, este arquetipo, es un tipo, de personalidad, que nosotros tenemos, podría ser, el padre, el mismo hijo, el sacerdote, cada uno, de estos son, arquetipos, y, para lograr, trascender, desde la esfera, de Malkuth, la esfera inferior, hasta la esfera de Keter, tenemos que ir, de alguna manera, experimentando, con cada uno, de estos arquetipos, ese es, en realidad, el camino, de la magia de Telema, aquí vemos, este, como un ejemplo, los primeros grados, de la, de la, de la Astrum Argentum, sí, gracias, como, este, de la Astrum Argentum, que es una de las órdenes telemitas, que, actualmente, están, funcionando, y vemos, como aquí, el neófito, está en la esfera de Malkuth, y para ir ascendiendo, ellos, los grados, dentro de la orden, tienen que ir, trascendiendo, por cada uno, de estos, senderos, que se, corresponden, con cartas del tarón, esta es la estela, de la revelación, que, se consiguió, con el número 666, en, en, en Egipto, y, mucha, de la magia, de, de Alistair Crowler, y de los telemitas, se basa, en, en esta estela, de la revelación, en la cual, está, Nuit, arqueada, que es la diosa, esta, que está en azul, y, de alguna manera, el, el, está, el sacerdote, que es este, que está acá, y el sacerdote, está, al, de frente, y, aunque el dios, está sentado, no es un sacerdote, que se le arrodilla, que lo implora, sino, y esto nos tiene, nos indica, más o menos, el número 11, donde dios, y tú, eres uno con uno, eres un reflejo, de la divinidad, y, el ideal, de todo telemitas, llegar a ser Nuit, llegar a ser, lo que, en la cabala, podría ser, llegar a, estar en la Insof, llegar más allá, de la unidad, llegar a la nada, que es el absoluto, es lo inmanifestado, Dios inmanifestado, esta es otra, de las frases, con la, ya para terminar, de Krabler, el amor, es la ley, el amor, dirigido por la voluntad, si se fijan, nuevamente, el poeta, utilizó, el 5 y el 6, para el 11, y recordarte, que tú eres, igual, que la divinidad, tú eres un dios, capaz, de transformarte, esa es la magia, de Telemma, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.